¡Suscríbete al canal! ¡Oye, Tony! ¡No me vas a creer! Acaban de liberar una demo del Mario vs. Sonic Bueno, no sé si lo acaban de liberar o si ya tiene rato Pero hay demo, hay demo Yo este juego sí lo probé cuando salió en Game Boy Si jugué entre comillas original Porque en realidad este no vendría siendo el original Se supone que hay unos dos juegos antes de que saliera esta versión en Game Boy Pero estamos cada vez más cerca de que este juego salga Si no estoy mal sale el 6 de febrero, no estoy seguro Lo voy a poner ahí en pantalla Así que como ya tenemos por lo menos una probadita Me pregunto si pondrán los primeros niveles del juego original O si pondrán como que unos niveles personalizados para una demo ¡No sé! La verdad no sé Esta es la primera vez que lo voy a grabar De hecho lo dejé descargando en lo que iba a cenar Y tenía mi vasito de agua y todo Así que ahora que ya estoy cenado y con agüita Ahora sí, después de tanta introducción Vamos a probarlo Vamos a ver qué tal está esta demo Qué tan completo, qué es lo que contiene Ah, qué bonito, eh Honestamente, no está mal la canción Pero a comparación de la original Que suena mucho más animada que esta Honestamente, la música del menú Yo honestamente le doy un 7.5 de 10 Lo siento, pero me gusta que sea más animado Vamos a ver qué tal el resto de lo demás Pero eso sí, la animación de la pantalla El detalle de Donko, el detalle de Mario Está muy, pero que muy bien Muy bonita la verdad Así que vamos a probar esta demo Selecciona el número de jugadores Ah, verdad que este va a tener multiplayer Pero no, soy solamente yo Elige el estilo de juego, relajado Recomendado para quien quiere jugar con más tranquilidad Honestamente, Mario contra Donkey Kong no es tan Bueno, a ver A menos que le hayan puesto más dificultad al juego Yo nunca vi Mario vs Donkey Kong tan difícil Honestamente, o sea Yo creo que lo complicado es más el puzzle Que los propios enemigos O sea, no creo que me den tanto problema Recomendado para quien busque un reto Yo busco ese reto Puedes cambiar el estilo de juego del menú En el menú de pausa O en la pantalla de selección de nivel Ok Vamos a ver qué tal esto Oh, y esto lo vi en, en, en Subieron un adelanto, un trailer Oh, qué Qué bonitos recuerdos Qué hermoso se vi, güey Literalmente es como ver la versión ya en HD Porque lo que teníamos en la Game Boy Eran puras imágenes estáticas Esto ya es animación, loco Ah, soldado Qué feo se siente, güey Cuando quieres comprar algo y estás soldado Soldado para quienes no sepan inglés Es que se agotaron los productos Ah, y esta es una cosa que no me gustó de esta versión Eh, en la versión original En el Mario vs Donkey Kong de Game Boy Se escucha el, eh, literal Oh Ok, ok, eso me agradó Sí conservo el detalle Oh A ver, espérate, pausa, pausa Lo que, lo que iba a comentar Eh, en la versión original Se escucha literalmente el, el tema de, de Donkey Kong De, del juego tal cual de Donkey Kong Que se escucha el Pero aquí se escucha un Y es, es como, a ver Entiendo que es instrumental Pero, carnal, no me cambies el tema original del Donkey Kong Oye Es una opinión personal A lo mejor a mucha gente sí le habrá gustado A algunas tal vez no A mí en lo personal no me gustó que hicieran eso de que Por ser instrumental No se respetó Ni el tono Ni los tiempos Pero está bien, ok Eh, sigue siendo la, el mismo tema No pusieron un tema diferente Eso sí hay que, hay que reconocérselos Hay que reconocérselos, ok Vamos entonces a empezar A ver, de primeras Eh, el nivel se parece sí al de Game Boy Eh, ok Este puzzle está bastante sencillo Creo que incluso se vio en los trailers No es tan complicado Ahí estamos Ok Eh Ah También me quitaron las canciones De cuando resuelves la primera parte No Eso no está bien A ver Está chida la imagen fluida Porque hay gente que dice Que, ay Las pantallas de carga Y que no sé qué Pero hay detalles bonitos Que es como, por ejemplo La música y todo eso Ok Ya estoy encontrando cosas Que no me está gustando de esto Pero está bien Ok Aquí cómo será el tema de los regalos En el Mario vs Donkey Kong original Los regalos eran No para tener el Perfect Sino para tener un bonus O sea El Perfect tú lo conseguías Y conseguías cierto nivel de puntaje Aquí yo sé que en los juegos más actuales El puntaje ya vale madres Pero, a ver Tener los tres regalos ¿Te da el minigame O es para el Perfect no más? Vamos a ver ¿Tenemos minigame? ¡No tenemos minigame! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No me hagas sed! ¡No! ¡Me quema! ¡Me lastima! ¡No! A ver No es para tanto El bonus game Era para que te consiguieras De una a cinco vidas Eh Pero loco A ver A lo mejor es por la demo Voy a pensar que es por la demo Pero a ver Ok, ok Me voy a quedar con esa idea Vamos a quedarnos con esa idea Vamos a ser positivos El juego se ve hermoso Está muy bien Vamos a ir con el nivel Tres Porque por alguna razón El dos no está permitido Ahí estamos ¡Here we go! Por cierto Las voces de Mario Supongo que es con el nuevo actor de doblaje Porque No son los mismos clips, obviamente Ok Siguen siendo los mismos Las mismas man Eh Los mismos controles Era lo que quería decir Ok Uy, ok, ok, ok Casi me caigo Perfecto Y tenemos la llave Ah Ah A ver, espérate, espérate Esto sí me interesa saber En el Espérate, espérate En el Mario vs Donkey Kong original Si tú caes a cierta altura Mario recibía Eh Ya sea un Leve golpe Como para mantenerte paralizado Obviamente perdías tiempo Y eso te requería Te costaba puntos Eh Pero si caes hasta cierta altura Todavía mayor Eh Era un Eh Perdías una vida ¿Aquí se mantiene eso? ¡No! ¡Eso lo hace excesivamente fácil! Ya no Ya no se Ah A ver Eh Como punto A favor Eh Como punto a favor Eh Quiere decir que podemos Maniobrar muchísimo más Que en el juego original ¿A qué me refiero? Ya no me tengo que preocupar Por hacer maniobras Peligrosas Con el El miedo de caerme Eh No sabría decir Si es un punto bueno O sea un punto malo O sea Eso ya lo está haciendo Excesivamente fácil Ok Bastante sencillo Son Si son los niveles Del juego original Eso sí, eh Ahí está el perfect Ok Si definitivamente Cambiaron el tema De los puntos Por los regalos Pero Ay Qué triste No Ya no tenemos los bonus No pasa nada Vamos entonces con el nivel Número 5 Para terminar este random game Porque no creo que nos vayan a dar Los El mini No creo que nos vayan a dar El nivel de los minimario Ni mucho menos la batalla Contra Donkey Kong Aquí vamos Ok Eso sí Le reconozco Está Hermosísimamente Los gráficos O sea Qué bonito está Gráficamente De verdad Ok Aquí tenemos Mira Voy a intentar hacerlo Lo más rápido posible Porque son Los niveles originales Y son los primeritos O sea Aquí no hay dificultad Honestamente Ahí Ahí está Ok Ahí yo sí la regué Porque no debí haber Presionado aquel switch Lo que sí Los sonidos de los switches También se quedaron Eso me agrada Porque son Son unos sonidos Que a mí me agradan mucho Ok Ahí estamos Ok De hecho aquí podría Es lo que les digo Oh Sí Eso sí lo conservaron Ok Sí conservaron el sonido Del game over Ok perfecto Bueno o sea De que partiste una vida Pero no se ve Que el hitbox Estaba tan muy Próximo Pero bueno Ok Se mantiene el tema Bueno aquí como ya no importan Los puntos pues Da igual Este A ver Lo chido de Del Mario vs Donkey Kong Anterior El original Te concentrabas mucho Por destruir Todos los enemigos Porque eso te daba puntos Sin embargo Pues aquí como no te dan puntos Y no te afecta Pues para qué O sea No te Te dan más motivos De decir Oh Sí me lo van a dejar jugar Oh Ok Termino la idea Antes te concentrabas más En eliminar Todos los enemigos Para tener muchos puntos Y tener La estrellita En el nivel Sin embargo aquí Creo que la gente Lo que va a hacer Es que va a ignorar Por completo A los enemigos Si es que puede Y va a dar por hecho Lo que quiere Es que conseguir Los regalos Para las estrellitas Y pues ir Obviamente Por los Baby Mario Aquí como va a estar El rollo Porque nada Me dejaron jugar Tres niveles Solo rescaté A tres mini Mario No rescaté A los seis A ver Uy Ok Este nivel Es especial Ok Si me dan los seis Mini Mario Aquí lo que tengo que hacer Es conseguir Las tres letras Que deletrean Toy Así que Ahí está el primero De hecho este es bastante lineal El primero es muy muy lineal Ay disculpen ese corte Me quedé tosiendo Todavía no me recupero Ok Aquí tenemos la letra O Presiono el switch Ya tienen la letra ahí Y ya se completó Así de sencillo Les digo Este nivel es muy 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 lineal Entonces Ciencia no tiene Y ahora me van a dejar la batalla Ok Si rescatas a todos los mini Mario Por cierto En la batalla contra Donkey Kong Dependiendo de la cantidad De mini Mario Que hayas rescatado Son las vidas Que vas a tener Bueno las vidas Como les puedo decir Recuerdan que en Mario 64 Hay un Un medidor de vida Un medidor de energía Mejor dicho Un medidor de energía Antes de que te quiten una vida Pues algo así son los minimarios Como yo rescate a los 6 Tengo 6 puntos de energía Y si los 6 minimarios se mueren Pues me quitan una vida Entonces Pues eso De eso va el minijuego O la sección de los minimarios No sabré como decirlo No sabré como decirlo la verdad Oh si te Oh no No Hasta ahí se acaba la demo Recorre muchos mundos Saltando por plataformas Y usando tu ingenio Que bonito Tengo entendido que también hay Mundos nuevos En este En esta versión Este por ejemplo Es nuevo Ese no Ese si Ese si es nuevo Oh Interesante Ese también es nuevo Ok Ese creo que también es nuevo Interesante Interesante Pon a salvo los minimarios Lo que ya habíamos visto anteriormente Mientras Oh ya bestia Ahí perdiste a todos Eso es nuevo No 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 Ya sé de que Ya sé que niveles son estos Ya sé que niveles Ayúdense mutuamente En el modo para dos jugadores Esto va a ser interesante O sea De verdad sería más fácil Si Si juegas en cooperativo Porque honestamente Los niveles Eh No sé si estén Lo suficientemente bien Para que sean de dos jugadores Uh Uh Que buena onda Mario vs Donkey Kong ¿Quieres ir a Nintendo eShop? Eh No O sea Podría ir Pero no está el juego Así que Vamos a asomarnos De todas maneras Pues bueno gente Ese ha sido El minijuego Bueno El minijuego Ese ha sido la demo De Mario vs Donkey Kong Honestamente Eh Gráficamente Como les digo Se ve bastante bien Hay unos detallitos Que si quitaron Lo cual me da mucha ¿Qué está haciendo ese Toad? En serio ¿Qué está haciendo ese Toad? O sea Carnal Estás intentando estar De De pararte de manos Pero como que No está muy bien logrado Entonces Eh En conclusión Con ese detalle Con esos detalles Que quitaron Que digo Tiene sentido Algunos de eso De que quitaron El método de los puntos Se entiende Porque pues ya También ese método De uso de vidas También está como que Ah Hasta cierto punto Cambiado O Ajustado Más o menos A las Entre comillas Dificultades De los juegos De ahora Pero bueno Como primera impresión Si La verdad Si me gustaría Conseguir este juego Porque me interesa En ver los niveles nuevos Me interesa ver Que pasó con los niveles Que ya existían Si Si todos se van a quedar Tal cual Lo cual tiene pinta Que si Pero bueno gente Va a estar disponible A partir Ah no Ok Se lanza El 16 de febrero De este año Perfecto Entonces Hoy es 31 de Estoy grabando Esto el 31 de enero Así que Literalmente Faltan 16 días Para que se estrene Esto Así que Ay Que buena onda Así que gente Espero que les haya gustado Este random game Espero que se hayan divertido Que les haya gustado Si fue así Ayúdenme con una manita arriba Y si les ha gustado Todas las camisas en el canal Por favor suscríbanse Que se dan más cositas buenísimas Gente Ya saben que los random game Aparte de ser una probadita De algún juego Que no haya traído al canal También es como una pregunta Diciéndoles a ustedes ¿Les gustaría ver este juego Próximamente en el canal? Háganmelo saber Acá abajo en los comentarios También háganme saber Acá abajo en los comentarios Quienes de ustedes De los que estén viendo esto Jugó la versión original De Game Boy Advance Si les gustó Si no les gustó Si se les hizo difícil O si se les hizo fácil El juego Los voy a estar leyendo Absolutamente a todos Y pues bueno gente Voy a ir cerrando este video Para poderlo editar Lo más pronto posible No tenía pensado grabar esto Tampoco no sé Si lo voy a subir Lo más pronto posible Entre comillas Voy a ver que puedo hacer Voy a ver Me gustaría subirlo esta semana Porque tengo pocos videos Para subir esta semana Así que voy a ver Si aprovecho Y pongo este decolado Muchas gracias a todos por ver Y nos vemos A la próxima Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós Tampoco no sé Tampoco no sé Tampoco no sé Tampoco no sé